Les pedí la mano y nunca me la dieron Solo estoy con los que estuvieron de cero Con los que me crié de menor en la calle Siempre metido en el gero Balazos pa'l cielo pa' los que no estaban Y abrazos pa'l cielo pa' los que me me van Saludos a todos los que las manos me daban Y estaba sin ese Y ahora me buscan Porque me llegó la fama, estoy ready con to' lo mío Gracias a Dios no estamos en cero En persona se asustan Y redoblan como maldito pero por lo menos Y ahora me buscan Porque andamos los malditos en to' la pobla Controlando con los míos to' los gueros Si el problema se asustan En la calle yo solo puedo ir a un cangar con fierro No podía hablar así Que yo ando con el kit De menor que me la busco De menor que me la robo De menor que yo siempre me la viví No podía hablar así Que yo ando con el kit De menor que me la busco De menor que me la robo De menor que yo siempre me la viví Y ahora quiere llegar el que no creía que me iba a llegar la fama Ahora ando en alta gama Me ven contando y a los giles los dejo en la rama Oh, gracias a quien del cero me apoyó Un saludo pa' todo el que se me viró Seguimos trabajando y se nos dio Los bichotes en cerro navias controlando en el pantano con el nando Ahora que me estoy pegando todos se pasan llamando en la callosa Facturando el Johan está sonando y a los que no me la daban a nadie Y ahora me llaman porque estoy sonando con los míos cantando Y los giles mirando No creían, lloran, envían porque ya tengo dinero El karma le llegó y ahora ustedes están en cero Seguimos en la calle con todos mis compañeros De menor en la calle siempre he sido un bandolero Mami me tiran la bendición Estoy bendecido por papá Dios Mi ángeles me protegen cuando yo estoy ready, ready, voy para el amor Y ahora me buscan Porque me llegó la fama estoy ready con todos los míos Gracias a quien no estamos en cero En persona se asustan Ni redoblan como malitos pero por los míos Y ahora me buscan Porque andamos a los malitos en toda la pobla Controlando con los míos en todos los gero Si hay problemas se asustan En la callosa los veo y nunca han cargado un cero Antes nadie me la daba Andaba a fumar a llamar a la fama Mandando correctas ocho hasta que me tiran las malas Hablando a los viejos no creo que les dé la pena De montarse en una nave y salir a buscar Y chambeamos la píntola Si me hace problemas va a traer cola La nave más de 200 por hora la jugá con puro flash De los giles mejor que corra Ranteamos donde queremos Puro habitual en la zona Nadie me creía Gracias a Dios ahora estamos todo el día De menor siempre juzgando fiscalía Cerro Neido es puro pío Por la vida no trazo con policía Woh Gracias al que de cero apoyó Un saludo pa' todo el que se me viró Seguimos trabajando y se nos dio Le pedí la mano y nunca me la dieron Solo estoy con los que estuvieron De cero con los que me críe de menor en la calle Siempre he metido en el guero Mi madre primero segundo y tercero He sido traicionado nunca traicionero Se siente cabrón se canta en ti moverse Con los que menean el caldero No podía hablar así que yo ando con el kit De menor que me la busco De menor que me la robo De menor que yo siempre me la hora Ya me buscan porque andamos los malditos en to' la pobla Controlando con los míos to' los gueros Si los problemas se asustan En la calle os a los pueblos y nos canca de un fierro Ya, oye, yo soy Kid By, Cerro Navi Y los braos en la casa Los bichotes, dímelo Andrew El Johan, pana Dímelo Chama, yeh, yeh, yeh Digan to' los míos Dímelo Nando, dímelo Nico Busi Dímelo Chechen, dímelo Kid By Gua, yeh, el Johan Bugle y Kid, yeh, gua Cerro Navia Budahuel, el castillo Puente Alto, yeh, yeh Los bichotes en la casa